Hermano Puertas, ¿por qué hay tanta diferencia entre las iglesias si todos predican a Cristo? Así como hay diferencia entre una sopa hecha por un italiano, hecha por un francés, hecha por un americano, hecha por un venezolano, son los mismos ingredientes, pero cada uno le pone su propio sabor. Cada pastor tiene su doctrina que ha recibido el Señor conforme a la revelación que Dios le ha dado. La Biblia dice que no es de todos la fe, no todos tenemos el mismo nivel de fe, de revelación divina. Cada uno enseña lo mucho o lo poco que el Señor le ha dado y esa es la razón de que hay tantas doctrinas bautistas, presbiterianos, metodistas, luz del mundo, asambleas de Dios. Es el Evangelio, pero cada uno con la revelación que Dios le ha dado. Ninguna religión puede cambiar tu ser, la sangre de mi Cristo tiene que lo puede hacer, ninguna religión puede...